Corazón Serrano Se acabó Es para ustedes Corazón Serrano En su concierto virtual Hoy con unos grandes invitados para el Perú y el Mundo Buenas tardes Corazón Serrano Yo te lo pido, no me llames nunca más No quiero vivir la misma situación, amor Si estoy contigo siento mucho más dolor Pero sin ti no puedo ser perdida Fueron tantas horas perdidas Sus promesas de amor olvidadas Yo no aguanto más sus mentiras Nuestro amor murió Se quebró Acabó Se despedazó No tiene arreglo Nuestro amor Se quebró Acabó Se despedazó No tiene arreglo Nuestro amor Y está sonando Corazón Serrano No tiene arreglo No tiene arreglo No tiene arreglo No te ames nunca más No quiero vivir la misma situación, amor Y estoy contigo, siento mucho más dolor Pero sin ti no puedo ser feliz Fueron tantas horas perdidas Las promesas de amor olvidadas Que no aguanto más sus mentiras El nuestro amor murió, que murió Se quebró, acabó Se despedazó, no tiene arreglo Nuestro amor Se quebró, acabó Se despedazó, no tiene arreglo Nuestro amor Todo se acabó Y ahora, inconfundiblemente La magia, la tecnología de las redes sociales La tecnología nos acerca a cada uno de ustedes en sus hogares Para disfrutar de los éxitos de ayer Hoy y siempre, éxitos de toda la vida Que sale en tu corazón Con corazón serrano Para la gente de Lula De Lima Hoy y siempre, él me prometió Que volvería Él oiría Por fin de mi amor Son dos días Pasaron los sueños Estoy nada Pero ni una llamada Y no sé por qué Será que se enamoró De otra mejor que yo Y por eso De mí se olvidó Será que se enamoró De otra mejor que yo Y por eso De mí se olvidó Si fuera así Decirle que Hazme lo que Le vaya bien Y que sea muy feliz Y que sea muy feliz Prometiste volver Pasaron meses Pasaron años Y no sé nada de ti Esa es la vida No para qué sufrir Para qué llorar Llegó corazón serrano Para disfrutar con ustedes A los amigos de Ecuador Con mucho cariño Que se fue Él me prometió Que volvería Él algún día Por fin de mi amor Son dos días Pasaron los sueños Yo soy nada Pero ni una llamada Y no sé por qué Será que se enamoró De otra mejor que yo Por eso Por eso De mí se olvidó Si fuera así Decirle que Dame lo que Le vaya bien Y que sea muy feliz Y que sea muy feliz Que seas feliz mi amor Una son serrano En su concierto Virtual en vivo Con Victoria Puchuri